Hola, es un gusto para mí estar con ustedes en el segmento Mujer y Finanza, donde a través de historias y aprendizajes vividos, experiencias de estas mujeres valientes y empoderadas sobre el uso de sus recursos económicos, brindamos esa herramienta que te servirá para que analices y reflexiones sobre cómo puedes visualizar tu vida financiera. Hoy tengo el gusto de estar con Gema Villagra. Ella es una de las mujeres en café. Gema, me gustaría que nos comentara un poco más acerca de vos. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Para mí es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, yo soy Gema Villagra, como bien usted lo decía, soy matagalpina y me he dedicado a la distribución de café, pero de una manera muy particular. Yo soy la creadora de KT. KT es una infusión de café y este es mi producto que realmente es mi orgullo. Es por él por el cual yo tengo que saber aprender y desarrollar más los conocimientos sobre finanzas, porque hacer un proyecto y llevar una vida personal y todo eso, hacerlo en un balance, se debe de aprender. Y eso es lo que nosotros como mujeres en café hemos venido desarrollando poco a poco con capacitaciones y más. Perfecto. Gema, cuéntanos sobre en tu infancia, en tu niñez, ¿qué escuchabas acerca del dinero de tus padres? Desde pequeña a mí me han enseñado mucho a llevarme muy bien con el dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Mis padres me enseñaron desde muy pequeña cómo es esta relación con el dinero. El dinero no crece en los árboles, como dice. El dinero cuesta, pero como cuesta también se debe de saber aprovechar de una manera responsable, de una manera consciente, sobre todo de que cuánto tenemos, cuánto podemos gastar, pero sobre todo cuánto de eso debemos destinar al ahorro. Y eso fue lo que a mí desde pequeña me enseñaron, el ahorro. Eso fue lo primero que aprendí. Y luego en lo que era la adolescencia, mis padres me dieron la oportunidad de poder tener una tarjeta de crédito adicional a la de ellos y me enseñaron cómo esta funcionaba, de qué manera la podía utilizar sin quedar mal. Y desde entonces aprendí realmente cuál era el juego, por así decirlo, de las finanzas en la vida personal. ¿Cómo fue esa aplicación? ¿Cómo hacía uso de tu tarjeta? ¿Te dabas cuenta de cuándo era la fecha de corte? ¿Cómo llevaste esa administración con esa tarjeta? ¿O hacías tus compras? Por ejemplo, yo hacía mis compras pequeñas, por así decirlo, con las compras básicas o tal vez alguna recarga de teléfono, algunas compras en el supermercado, compras que estuvieran ajustadas a lo que yo tenía en ese momento para poderlo pagar. Mis padres no era que me pagaban la tarjeta. Ellos me decían, aquí tenés X cantidad de dinero y vos tenés que saber que si vas a utilizar la tarjeta es porque tenés el efectivo al final del corte de la tarjeta para poderlo pagar. Y ellos, entonces, ¿qué me decían? Bueno, vamos a ir al supermercado, vamos a comprar, les pongo un ejemplo, tu desayuno, qué son yogur, esto, lo otro, págalo vos. Ellos me decían, tal fecha es tu fecha de corte y tal día te corresponde el pago de tu tarjeta. No es el pago mínimo. Ellos me explicaron cuánto era el pago mínimo, cuánto era el pago de contado. Y entonces, desde ahí uno empieza a utilizar la tarjeta como una herramienta, pero no como un cuchillo, que muchas veces hay personas que lo utilizan como el propio cuchillo para amenazar las finanzas personales. Entonces, yo anotaba todo. Yo sabía cuánto era lo que yo podía utilizar. Entonces, yo decía, ok, este día utilicé, soy mucho de anotar. Utilicé tanto en mi tarjeta, tanto, tanto. Y entonces, iba conforme al corte, iba sumando mi gasto. Y así iba controlando cuánto podía utilizar. Y cuando ya estuviste en la universidad y empezaste tu primer trabajo, porque una cosa era, tenías un límite y que ya sabías que la tarjeta era un ejemplo, era de 100 dólares y tenías ese dinero para poderlo pagar, quedar sin deuda. Pero cuando ya empezaste a trabajar, porque ya tu tarjeta de crédito no tenía límite, en ese aspecto, ¿cómo fue esa administración? ¿Cómo fue ese proceso? Prácticamente continué con lo mismo. Siempre fui muy dedicada a anotar todo. Esta vez ahora sí ya lo hacía en el celular. Quizás con aplicaciones que me ayudaran a llevar un control. Pero siempre fui muy precavida. Es cierto que utilizaba las tarjetas, pero por alguna emergencia. Ya estando en la universidad, yo lo que trataba de hacer era utilizar mi efectivo en ciertas cosas, como tal vez movilizarme, en comida, en ese tipo de cosas. Y la tarjeta solamente en el supermercado. Entonces, trataba de hacer un balance entre cuáles eran mis ingresos y dónde podía distribuirlo. Si los podía aplicar a la tarjeta, porque podía pagarla, o si tenía que usar el efectivo. Yo prácticamente fui con la misma dinámica. Ser ordenada y saber de que si yo sacaba de mi única cuenta de ingreso, entonces yo tenía que restar ese efectivo para no poderlo utilizar en la tarjeta. Todo lo llevaba anotado. Y ya me quedó como una costumbre. Ay, que muy bien, que excelente. Y cuéntame tu vida ahora como empresaria. Es una etapa bastante nueva o bastante diferente a las finanzas personales. ¿Logras llevar separadas tus finanzas personales con las finanzas del negocio? Sí. Eso fue algo que lo hice desde que empecé en 2019 con Cate, Café San Miguel y Cate, para ser exactas. Yo lo que hice fue abrir una cuenta exclusiva para este fin. Abrir y mantener mi cuenta de ahorro o la de finanza personal aparte. ¿Por qué? Porque esto me permitía a mí poder llevar un control de cuántos eran los ingresos del negocio y saber tener la disciplina de que el negocio no se toca en los primeros meses, en los primeros años, perdón. Porque si no, entonces lo descapitalizaba. Entonces, de esta manera también podía brindarle a los clientes la oportunidad de hacerme depósito, a los proveedores, por ejemplo, a los distribuidores, por ejemplo, que ellos, si me hicieran pago, me las hicieran directamente a la cuenta. Entonces, me daba más tranquilidad saber de que ese dinero no se me iba a mezclar con mis finanzas personales. El dinero aparte y Cate tiene su cuenta aparte donde sé que lo que entra lo llevo contabilizado igualmente y lo que sale igualmente va contabilizado. Porque si yo no llevo control de cómo está el dinero en la empresa y cómo está el dinero en las partes personales, definitivamente quiebra segura. ¿Cómo se visiona Gema en unos 10 años? Yo diría que soy visionaria ambiciosa. Aunque la palabra suene feo, pero me gusta ver así. Yo quisiera ver a Cate, a mi orgullo, como una industria grande. Tener las máquinas necesarias para poder distribuir en toda Nicaragua este producto que es único, que además de ser único, tiene un toque de especialidad en cada una de las etiquetas. Entonces, yo deseo realmente verme posicionada en el mercado nacional e internacional como una gran industria donde yo pueda darle una oportunidad a las personas de consumir un buen café en solo minutos. Porque esto es café de verdad. No es un café mezclado, no es un robusta. Es un café arábigo de verdad. Y es una manera súper simple de prepararse un buen café en cualquier lugar. Entonces, así me veo en grande. Sí, nosotros tenemos una dinámica que es la caja de sorpresa. Y si tus finanzas personales fueran un café, ¿qué tipo de café sería? Yo creo que sería el geisha, porque el geisha es el mejor café tanto en rendimiento como en producción. Así es que mi café sería un geisha. Aunque no lo produzcan por cuestiones de suelos y compatibilidades, es calidad premium y es ahí donde quiero llegar. ¿Qué mensaje les dejaría Gema Villagra a las mujeres en café que están en proceso de aprendizaje sobre esos nuevos conocimientos, sobre esa forma de administrar el dinero? Primero que nada, yo les diría, no tengan miedo, sean ordenadas y sobre todo, edúquense. Edúquense en todos los ámbitos, no solo en finanzas, no solo en café, no solo en marketing. Hay que tener un conocimiento de todos, porque con eso nosotros vamos a llegar lejos. La educación es primordial, el orden, pero sobre todo la ética. La ética como empresario es muy importante y no se debe olvidar nunca. Perfecto, te agradezco Gema, tu disponibilidad, tu tiempo y el mensaje, todas esas lecciones de aprendizaje que has desarrollado y al final de cuentas te van a proyectar, van a ser esa base para potenciar todas esas experiencias o todas esas metas que vos querés llegar a corto y a mediano plazo. También agradecemos a Extra Plus Canal 37 por brindarnos estos espacios de educación financiera. Muchas gracias, nos vemos en las próximas ediciones de Mujer y Finanzas.